¿Qué es el C5? De todas maneras vamos a estar aquí pendientes, se activaron todos los protocolos, hay compañeros en cada una de las 16 alcaldías, sabemos que hay muchos lugares donde no hay energía eléctrica, nos estamos comunicando con Comisión Federal de Electricidad para poderles informar cuánto tiempo durará esta situación. Les pido a todos tranquilidad, estamos al pendiente y vamos a seguir informando.